Mole sacristía Para la receta vamos a necesitar chipotles meco, tomates, cebolla y ajo Primero vamos a asar los tomates con la cebolla y el ajo hasta que estén bien cocidos Reservamos En un sartén con aceite agregamos los chiles chipotles y freímos Posteriormente vamos a licuar los tomates, la cebolla, los ajos y los chiles con un poco de agua y sal Y listo Mis queridos estilócratas no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento Porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com Tomen nota